Todo el tiempo es martes. Bueno, me regaló unas cartas espectaculares que son del Juego del Mundial o cualquiera de las divertidísimas colecciones de Luminias, también tenemos. Luminias se dice, ¿no? Luminias es la línea de cartas. Bueno, tiene fichas especiales del Juego del Mundial como Argentina del 86 y otros grandes equipos. Con Luminias si jugás, aprendés y si aprendés ganás. Yo estoy jugando con mi hijo a este juego que es espectacular. Es como el... Tope y cuarte. Tope y cuarte, que jugábamos cuando éramos chicos, pero con los países que juegan el Mundial. Contanos, Caro. A ver, el juego consiste en un mazo con cartas del Mundial, de los países que participan en el Mundial. 32. Esto ocurre en la línea, estamos viendo acá, tienen muchísimos juegos de otros temas. Hoy nos ocupa el del Mundial, pero te interesa el sistema solar, los bichos, los animales, los dinosaurios, el arte, la música, lo que sea. Hay de todo. Buenísimo. Entonces, vos tenés el mazo con las cartas. Entonces, tenés la bandera de la carta, la bandera del país y muchísimos datos sobre ese país, la población, cuánto vale el equipo, la edad promedio, etc. Claro, lo bueno que combinan deporte o fútbol, mejor dicho, con el PBI del país, la población. Entonces, vos podés jugar a la modalidad de elijo un dato y te gano, como jugamos con Juli recién en el corte. Pero la propuesta específica que trae Luminias para este juego del Mundial, tiene que ver con los puntos de prestigio que tiene cada selección en relación con sus partidos ganados históricamente, y las cartas de goles, 0, 1, 2 y 3. Entonces, lo que los invito a hacer es, simulando unos cuartos de final posibles, vamos a usar este método de cómo se juega el Juego del Mundial para mostrarlo. Muy bien. Yo tengo acá estos enfrentamientos. Argentina-Senegal, hipotético posible, España-Francia, Brasil-Uruguay y Países Bajos-Alemania. Esto puede ocurrir. Puede ocurrir. Digamos, la tenemos muy fácil. Lo deseamos, no lo deseamos, pero vamos a jugar a las cartas. Me pongo nerviosa ya. Sí, tenemos el choque más fácil de los cuatro. Entonces, vamos a repartir un partido. Sin Mané. Mané es una estrella mundial que queda fuera del Mundial también por una lesión, porque los hacen jugar todavía los jugadores. Perdón que me detengan esto. A mí me da mucha pena. Que Mané se pierda el Mundial como espectador y por él es un símbolo, porque es un jugador multimillonario, que lo que hace con su plata es donarla a Senegal todo el tiempo para construir colegios, hospitales, etcétera, etcétera. Te da pena, te da pena. Aparte, una persona así no se merece. Vamos a repartir los enfrentamientos. Bien. Pablo y Seba van a hacer este primer enfrentamiento. Julio y yo vamos a hacer este. Uy, qué pesadelos, diría el Diego. Me tocó. Seba y yo vamos a hacer este. ¿Puedo dar la carta? Sí, sí, sí. Pablo y Julio van a hacer este. Si no es una maga. Tenés razón. Muy bien. Bien, entonces, vamos a empezar. ¿Quién tiene Argentina y quién tiene Senegal? Yo, Argentina. Muy bien. ¿Vas a sacar una carta de gol? ¿Cero, uno, dos o tres? ¿Sin saber cuál es? Estirate, obla. Ya sabe cuál es, ¿no? Mezclalas. Vamos a multiplicar el resultado de gol por el punto de prestigio de Argentina. Perfecto. Juli. ¿Qué? ¿Sacás sin ver? Tres. Ahí, perdón. Tres. ¿Cuál es el punto de prestigio de Senegal? Ay, pará. Arriba, arriba, en el circulito. Arriba a la izquierda. Arriba a la izquierda. Prestigio, uno. Tres por uno. Tres goles hizo Julieta. Cero. Ale, ale, ale. No. Ay, te pedí un pesto espectacular. Pasa Senegal. Dejaste a Argentina fuera del Mundial. Bueno, pero a mí me importa ganar. Pasa Senegal, dramático. Pásenme los goles. Gol, gol, gol. Este es un modo de jugar, ¿eh? Esta es una modalidad. A mí me gusta este modelo que está diciendo Caro. A mí me gusta más el otro, pero respeto porque hay democracia. Vamos a jugar ahora. Los dos métodos con estas cartas, por supuesto. Claro. Va a jugar ahora, por ejemplo, Brasil, Uruguay. Yo tengo Brasil. Yo tengo Uruguay. Vamos. Vamos arriba. Me tocó el uno y mi punto de prestigio es dos. Ok. Dos goles para Julieta. ¿Y Carol? Yo soy Uruguay. Dale, Uruguay. Dos por uno con cincuenta. Tres. Te gané. Pasó Uruguay. Muy bien. Y luchar por ella. Esta modalidad de juego es muy buena para calmar la ansiedad con el Mundial. Por supuesto. Es muy buena. Va simulando Mundiales. Es espectacular. Acabo de perder el partido con Argentina. Me siento re mal. Sí, sí. La verdad que sí. Mundial Argentina. Menos mal que no vas a jugar vos. Lo que a mí me gusta de Luminia, que siempre lo recomiendo, y esto de verdad lo hemos traído, hemos jugado con Seba hace tres semanas en el corte de las banderas, es que tienen cierta versatilidad. Vos podés jugar a esta modalidad de sacar los goles y ver el punto de prestigio, pero también podés jugar a las banderas. Yo aprendí muchísimo con... ¿Cómo es el de las banderas? El de las banderas. Luminas tiene una serie que son todas las banderas del mundo. Mi hija tiene todas las banderas. Entonces vos sacás así, y yo te digo, ¿listo? ¿Estás preparado? Sí. Va. País. Corea. Corea. ¿Cuál? Del sur. Del sur. No es lo mismo. País. Senegal. Mal. Camerún. Camerún. Mal. Gana. Muy bien. Portugal. Correcto. Alemania. Entonces ahí cada uno se va quedando con la carta. Es lindo. Y después podés jugar con los datos demográficos. Pero me encanta porque hay de rock, hay de, no sé, del sistema solar, dinosaurio, lo que te interese hay. Muy bien. Perdón, de arte, yo a mis estudiantes les pido, llevo las Luminas al aula, esto está chequeado, y pido que me tomen. Me van tirando cartas y yo diciendo quién pintó el cuadro, etcétera. Si entran a la página de Luminas Hoy, arroba Luminas Art en Instagram, hay un sorteo para ganarte el Juego del Mundial y otras cosas. Voy. Yo recomiendo muchísimo esto, primero porque enciclopédicamente los datos están muy bien, y están muy bien compuestas todas las cartas y todos los mazos. Pero a la vez tiene una rejugabilidad enorme. Me vino esa cosa de que compras algo y caduca. Te pudriste de jugar a los goles, jugás a las banderas, jugás al número, jugás a lo que sea. Entonces, viene con un fixture que vos vas completando a medida que ocurre el Mundial Real o tu Mundial en tu casa. Bien. Así que esta es la propuesta para hoy. Carolina Suérez de Sara Dueck en Vuelta y Media. Fíjate.